¡No vamos, obrero! ¡No somos picareros! La única alternativa es que el gobierno restituya los derechos de los trabajadores del campo de Andalucía y Extremadura y a partir de ahí nunca ni los partidos políticos ni las centrales sindicales se han mostrado reacios a negociar. Pero está claro que lo primero que hay que hacer para empezar a negociar es partir de una situación de normalidad y esa normalidad solo se da si el gobierno restituye los derechos de los trabajadores. No, el objetivo del PP es como siempre ha intentado la derecha, conseguir que haya zonas con mano de obra barata que puedan exportar a otros lugares del país y eso es lo que hicieron con Andalucía durante muchísimos años promoviendo una emigración de más de 3 millones de andaluces y como esa mano de obra ya no se traslada porque tiene buenas condiciones de vida aquí en Andalucía, pues se limitan sus derechos para que vuelvan a hacer otra vez como es carne de cañón en el mercado de trabajo. En 1800 se le puede llamar a seguridad, aquí yo no he visto a nadie que venga con armas ni que venga con intención de formar ningún colloque, no tanto esto no es una medida de seguridad, es una medida represiva que limita el derecho de la gente a circular libremente por el territorio. Lo que queremos es un derecho básico y fundamental para todos los pueblos de Málaga y de Andalucía y desde luego lo que estamos viendo hoy es puro y duro lo que es el PP en cuestión de lo que ellos entienden por fundamento de la libertad y la democracia. Bueno, no sé por qué los quiere quitar, es un robo, es una injusticia, quitarle el perio y el suicidio a los trabajadores del campo, es quitarle 20.000 pesetas mensuales de suicidio. ¿Y qué piensan estas medidas? Bueno, esto es un estado policial, esto es un estado policial, no negocian nada, no dialogan nada con nosotros, no quieren, queremos llegar 50 metros más allá y con eso la gente se tranquiliza. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!